Nacional que ya se encuentra con su director técnico el español Manuel Tomekin está al mando ya del equipo militar que también realiza su pretemporada y poco a poco han ido contratando nuevos elementos se habla de BONE que todavía no se oficializa pero ya se oficializó Mauricio Folleco quien es nuevo jugador del Nacional realizando su pretemporada más novedades del cuadro de los puros criollos Con la ansiedad de recuperar el nivel físico y técnico antes del arranque del torneo nacional una de las nuevas incorporaciones criollas Mauricio Folleco analiza la conformación del equipo y el avance que han realizado Está realizando la parte física que es lo importante en el campeonato y en la práctica de fútbol nos sentimos muy bien en la parte física y hay que seguir trabajando normalmente al 100% para estar bien en el campeonato Lo conocemos que es nacional y sí, meterme de lleno al equipo venir a obtener un campeonato aquí con nacional y por qué no buscar un torneo internacional que es lo que necesita nacional Al mismo tiempo el lateral zurdo admite que si bien confían en Orlando Narváez actual timonel, esperan que arribe pronto el técnico español Sí, 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 un poco, un poco, aparte que uno ya realmente ya tiene que estar ya el equipo con el cuerpo técnico pero si no es así, la directiva es la que se encarga de eso y uno como jugador hay que esperar nomás y trabajar al 100%, al 100% Esperemos que venga el cuerpo técnico español, sabemos que la categoría, el trabajo que tienen los españoles el fútbol europeo es un fútbol muy rápido, muy técnico y que venga lo más rápido posible para uno ya tratar de asimilar el juego que el cuerpo técnico desea Dos semanas restantes de trabajos previo al puntapié inicial y un conjunto que intenta amalgamarse al 100% pese a que su estratega aún no se ha incorporado En Quito informa, Soledad Rodríguez